Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Discord y bienvenidos a un nuevo Unboxing Review. En este caso... En este caso traemos la nueva Pocket Go con su funda. Y bueno, pues aquí la tenemos. Funda con goma, bolsita para más accesorios, el cable de carga, etc. Esto es lo que yo llamaría la cuarta generación de consolas chinas. Para mí la primera generación sería la GP32, porque fue una consola que, bueno, nació con un espíritu comercial, pero la consola fue un pequeño fiasco fuera de Europa, aunque tuvo distribución en España, se podía comprar en tiendas game, aunque ya cuando se vendía ya estaba la consola más que muerta. Pero de esa consola nació una escena de consolas basadas en código abierto. De ahí la segunda generación serían todas las consolas de Game Park Holdings, ¿de acuerdo? La GP32, 64, la Gizmond The Width, etc. ¿De acuerdo? Y luego empezaron las consolas chinas, chinas clónicas. Y de aquí podemos considerar que están pre-esta generación, es decir, pre-rendimiento PlayStation y post-rendimiento PlayStation. Es decir, que evidentemente la generación esta no ha terminado, seguirán siendo consolas incluso más potentes que esta. Bueno, aquí nos viene en la caja una pequeña funda. Mira qué monos, qué cucos que con un smile nos incluyen la tarjeta SD adicional de 32 GB. Vale. Bueno, importante para su vista, bla, bla, bla. Aquí hay rápida el dispositivo, introducción. Vale. Nos viene aquí una goma, una especie de tetón de silicona para cubrir el joystick. ¿De acuerdo? Porque por lo visto el tacto es bastante mierda. Bueno, como en el modelo anterior nos incluyen unos botones con el código de Nintendo. Evidentemente, pues por tema de patentes y licencias no los pueden incluir de fábrica, pero está bien comprarlo con ellos ya incluidos. Nos viene un cable de carga bastante normalito, pero correcto, de USB A a USB tipo C, ya que la consola se carga con esta conexión. Y nos viene incluido un pequeño lector de tarjetas microSD, muy sencillo. Bueno, pues aquí nos viene la consola. Curiosamente, nos viene ya con los botones colocados. Con lo cual, o son códigos de colores distintos, no, son los mismos colores, los mismos plásticos, es decir, con lo cual, o dos cosas. O en vez de darme los colores originales, se han equivocado y me han vuelto a dar los de código de colores. Bien, a mí me gusta más el código de colores de Nintendo. Y lo vamos a dejar. Vale, aquí tenemos, pues bueno, principales características, una de las grandes ventajas que tiene esta consola es que mejora enormemente la autonomía. Viene con una batería de un teléfono de Xiaomi. A ver si se puede... Ay, ya no viene con el logotipo. Bueno, es la BM20, es un tipo de batería genérica que utilizan los Note 1 de Xiaomi, así que bastante interesante. Podemos aparecer en la parte tercera las dos entradas de microSD, el flex para el monitor y el pin de carga de batería. Yo que he tenido el modelo anterior, puedo decir que la tapa, aunque no viene con tornillo de seguridad, cosa que en la anterior sí que venía, me da mucha más seguridad. Los plásticos han mejorado con respecto a la versión anterior un porrón. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este momento pornográfico maravilloso. Botón de encendido, conexión USB-C, auriculares, subir o bajar volumen. Los gatillos, son pulsadores analógicos bastante normales. Y en la parte de abajo podemos ver el botón de reset y la entrada para las dos tarjetas. Vale, le hemos colocado el tetón, ya que el mando no tiene inclinación, es decir, este joystick no tiene inclinación, simplemente es como un pequeño touchpad, es decir, una deslización. Así que le hemos colocado el tetón para que tenga un poquito más de agarre. Cierto es que tiene un sonido un poquito arenoso. No he llegado a otras consolas de esta misma generación que tienen mejor joystick, pero, sinceramente, el que sea, el que no agulte tanto demasiado, incluso con el tetón de plástico, con la gomita, me hace bastante interesante su uso. Bueno, pues aquí ya tenemos la Pocket Go 2, ¿de acuerdo? Me he traído la Pocket Go MIA, la anterior, la original, para que podamos comparar. Sí que hay una pequeña diferencia con respecto a la cruceta. Esta es un poquito más suave y tira a ser un pelín áspera, cosa que esta es bastante más lisa y las cantas están bastante más redondeadas, es decir, las esquinas de las crucetas pueden hacer un poco más de pupa, pero, por lo demás, no hay mucha más diferencia. Vamos a encender las dos para compararlas una a una. Ahí le hecha. Aquí está el firmware revisando y actualizando la tarjeta SD, en plan de que tenga errores o desperfectos. Como vemos, viene con la misma interface de Dingux, ¿de acuerdo? Esta no es el firmware oficial de la consola, este sí, y está bastante más actualizado. Y, por ejemplo, con emuladores, vamos a hacer una comparativa, NeoGeo Metal Slug 2, y en esta, lo mismo, vamos a... ¿dónde está NeoGeo? Ahí. Perdón, Metal Slug X. Vemos como tarda mucho menos en cargarla Pocket Go. ¿Aso sí? Si comparamos las dos a mínimo volumen, esta suena bastante alta, esta podemos llegar casi a un silencio absoluto, y muy poco, porque tenemos un control analógico, pero a máximo volumen, la que gana también es la Pocket Go original. Pero fijaros, lo bien que funcionan los juegos, simplemente la gran diferencia de problemas, pese a que utilizan la misma ROM, es que a este le tarda muchísimo en cargar este juego, es decir, el procesador y la RAM interna se notan muchísimo. Pero, lo que es a nivel de jugabilidad... Bueno, lo que es a nivel de jugabilidad... NeoGeo, esta va perfectamente, simplemente los tiempos de arranque. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esta? Pues, por ejemplo, el siguiente componente que podemos hacer funcionar es... PlayStation. Vamos a poner, por ejemplo, para mí el... un juego que para mí me marca mucho, que es el Metal Gear Solid. Es un juego que me encanta poder jugarlo. Y podemos ver que lo que es el juego va perfectamente en la consola, no tiene ningún tipo de ralentizaciones, ni problemas raros de sonido. Eso sí, vamos a... intentar acelerar el tiempo. Aquí, aquí... Aquí, aquí... Aquí, aquí... Aquí, aquí... ¿Al habla Snake? ¿Coronel, puede oírme? Alto y claro Tenemos el estilo analógico Funcionando a la vez que la propia cruceta Así que sinceramente Lo que es Playstation lo emula muy bien No es perfecto Porque por ejemplo si ponemos el Blood de Road Que es uno de los juegos más exigentes de Playstation 1 Es decir, de los que más chichas les acaban en la consola Y que su emulación suele tener ralentizaciones en casi todas estas consolas Pues en esta sigue teniéndolo No es una ralentización excesivamente problemática Si activamos el frameskip Pero no es una emulación perfecta No es una emulación perfecta Por ejemplo dentro del catalogo de Playstation Por ejemplo si optamos por un Tekken 3 Teniéndolo este One, fight. Bueno, podemos ver que a nivel de lo que es emulación, juegos como el Tekken 3 va suave, es decir, el problema no es tanto en sí la emulación de PlayStation, es decir, por falta de potencia, si no es en sí el emulador con el tema del Bloody Roast, que le cuesta más emularlo de la cuenta, que necesitamos ir mucho más sobrados de potencia. Pero como digo, PlayStation S es lo máximo que podemos optar, por ejemplo, Super Nintendo... Imagino que si optamos por el... Bueno, aquí tenemos uno de los juegos que el modelo anterior le costaba emular, que bueno, aquí llevo un poco a tirones por ese chip Super FX, pero ya ha metido en partida. Bueno, pues ya está... Como vemos la emulación ya metidos en partida Pues es Perfectamente funcional Va relativamente suave No es perfectísimo en plan de Super 60 fotogramas por segundo Pero posiblemente es la misma que teníamos Cuando jugamos en la consola Pues esta en si es la La nueva Pocket Go Vale En resumen y comparativa Súper rápido ya para finalizar el vídeo Entre la Pocket Go 2 o la Pocket Go 1 ¿Con cuál te quedas? Pues bueno depende para qué A mí por ejemplo la Pocket Go 1 Si lo máximo que voy a jugar es Neo Geo Y algún juego de Game Boy Advance Me parece perfecta ¿De acuerdo? No le puedo poner ningún pego Ningún plus Me parece perfecta Cierto es que algún juego Super Nintendo Va muy mal Como el Yoshi's Island Cosa que en esta es perfectamente jugable Pero esta vamos a reconocerlo Su pantalla bastante más grande Hace que no te tengas que dejar los ojos Con respecto a su potencia extra Permite que incluso podamos añadir un catálogo enorme de Playstation Que excluyendo Bloody Roast y algún que otro juego que tenga problemas de emulación No vamos a tener ningún problema Con respecto a configuración de botones Ya veis que son casi las mismas El tamaño en ancho solamente es el grosor Es la principal diferencia Es un 50% más volumétrica Y con respecto al grosor Pues son bastante bastante parecidas Siendo esta un poquito más gorda Aunque eso se nota mucho en la mejora de batería